Hola, ¿cómo están? Familia, amigos, estudiantes, cuñaditas, cuñaditos. Hoy voy a hablar de un tema extraordinariamente importante para todos nosotros, y es la creatividad. Como ustedes saben, ahora hay un avance increíble de la inteligencia artificial. E incluso la inteligencia artificial tiene su propia forma de creatividad. A su vez, la inteligencia artificial va a ocupar muchos de los trabajos que nosotros hacemos los humanos, monótonos, repetitivos. Luego, la parte de la creatividad pasa a ser cada vez más importante. ¿Cómo ser creativos? Sobre todo, algunos de nosotros, los que hemos sido docentes o investigadores, o los que tienen o han tenido posiciones de alto nivel en empresas o en gobierno, saben lo importante que es la creatividad. La posibilidad de ser creativo está mal distribuida. Yo, que soy científico, he pasado mucho tiempo haciendo cosas repetidas, ¿no? Lo que es el experimento una y otra vez y otra vez. Hay cero creatividad. Cero creatividad. Más bien, la creatividad a veces se nos limitaba, porque no todo el mundo puede ser creador en un laboratorio, ¿no? O sea, hay los directores, los jefes que tratan a uno de limitarle la creatividad, porque no se sabe lo que ocurre en la naturaleza y entonces las hipótesis, los métodos, los aparatos que uno inventa, todo eso es un acto de creación y todo el mundo quiere crear y entonces no se puede, no alcanza el dinero y el espacio y el tiempo. Entonces, la creatividad no es libre, no siempre se puede crear. Pero estamos llegando a un momento en la historia humana en la cual crear va a ser muy importante. Yo pienso que nosotros, todos los humanos somos creadores, pero hay pueblos, los pueblos latinos que son especialmente creativos, ¿no? Yo lo he visto. Debido a nuestra situación social y los problemas por los que pasamos, tenemos que estar siempre creando respuestas y hemos desarrollado una capacidad creativa. Entonces, fíjense, yo tratando de enfrentar este problema, encontré un tipo extraordinario, ¿no? Un tipo que ha sido nueve veces ganador del Grammy de Estados Unidos, ¿no? Es una de las siete personas más influyentes del mundo, según Time, ¿no? Que se llama Rick Robin, un norteamericano, ¿no? Entonces, él escribió un libro que se llama, en inglés, The Creative Act, A Way of Being, ¿no? El acto creativo, una manera de vivir. Entonces, este señor, no sé cómo llamarlo, es filósofo, es un tipo extraordinario, es de Rick Rubin, que sacó este libro ahora, recién, en enero del 2023. Entonces, él, bueno, él ha creado música, arte, etcétera, pero últimamente, los últimos años, décadas, él se ha dedicado a crear un espacio, ayudar a los otros artistas de distintos géneros, ¿no? Y tradiciones, a concentrarse, a crear, ¿no? Y ha hecho esto una práctica de ayudar a los artistas, a los creativos, para poder producir su arte, ¿no? Para poder crear. Entonces, él ahora escribió un libro. Gracias a Dios, te agradezco, señor Rubin, yo no te conozco, pero espero conocerte, ¿no? Los que ustedes puedan verlo, es extraordinario su trabajo. Entonces, entonces, él ahí reflexiona sobre la creación y cómo él ayudó a que estos otros artistas, músicos, que trabajaban para él o le pagaban y se producían en conjunto, él les ayudó a despertar su creatividad, a los propios artistas, ¿no? Entonces, entonces, él hace alguna serie de conclusiones, de ideas, ¿no? Yo también voy a ponerles el libro, vamos a ver algunas cosas del libro. El libro es extraordinario, ¿verdad? Extraordinario y barato, barato. Y entonces, pues, lo vamos a leer en algunas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que la creatividad, ¿no? Está más cerca de la magia que de la ciencia, ¿no? La creatividad es como hablamos de la felicidad, ¿no? Vean lo de la felicidad, por favor. No, este es una... es muy difícil de definir. Los niños son altamente creativos, ¿no? Porque ellos no están limitados, todo lo que hacen es crear, ¿no? Entonces, el lenguaje, hablar, no sirve para la creatividad. La creatividad es un arte, es una cosa propia, propia del cerebro, aunque como dijimos, las máquinas que hemos creado con inteligencia artificial están creando de alguna manera, ¿no? Yo he visto que ellos han creado estructuras tridimensionales de las moléculas que no existían, ¿no? Entonces, hay algunas ideas, voy a dar como el resumen del libro, ¿no? De cómo él aconseja o, digamos, enseña o él aprendió de cómo crear, ¿no? Entonces, para ser creativo hay que tener una apertura hacia nuevas ideas y también sentirlo, sentir que tú tienes algo que decir, ¿no? Y además, creerlo. Es muy importante que tú tengas fe de que tú estás creando, de que tú hay algo nuevo, algo distinto, porque si no, no se dispara el acto de creación. Es como una compulsión, de esas que hablaba Freud, ¿no? Claro, no es una compulsión sexual, que es lo que decía Freud, pero es algo que viene de dentro. Y tienes que, por supuesto, ignorar, dice este pensador norteamericano, ignorar los comentarios de los demás, ¿no? Tú tienes que creerlo tú mismo. Él dice también que no hay que ser perfeccionista, porque nunca lo perfecto va a permitirte la creación. A su vez, él dice algo muy interesante, ¿no? Es muy interesante esto que dice él. Él dice que los seres humanos somos como una antenita, ¿no? Los creativos, pues, él está hablando de la creación. Entonces, dice que la creación está ahí, afuera. Entonces, tú tienes que conectarte con el mundo, con el exterior y con tu interior. Y tú, ¿cuándo? Y dice él que es como una rueda transportadora, de esas como de donde van los sushi. Y entonces, él dice, bueno, aquí va la idea una, la idea dos, no es como esta, como la otra. Y que eso está fuera, fuera del yo, vamos a decirlo así. No, entonces está fuera hacia, fuera del cuerpo, pero también dentro del cuerpo. Entonces, tú tienes que tener esa antenita para prestar atención, ¿no? Y ser consciente de lo que él llama el universo. El universo. El universo está allí, pero es un universo interno y un universo externo. Y entonces, están pasando las cosas en esa rueda transportadora y tú vas tomándolas, ¿no? Y tomas lo que te interesa, ¿no? Lo que no entiendes, pues no lo tomas, ¿no? Y tú vas creando como una historia. Una historia de lo que tú piensas hacer. Ya sea, una nueva estructura para tu empresa, un nuevo negocio, o cómo y por qué se especian las trozófilas en los desiertos latinoamericanos, ¿no? Y además, no, nunca debes mirar hacia el pasado. Y es un tipo de presente intenso, en el cual tú estás en contacto con las ideas, ¿no? Y tú así vas explorando. Y después él dice, otra cosa interesante que los investigadores hacemos, que surge una idea, ¿no? Tú la tomaste de la realidad con ese sistema de la antenita, tú tuviste confianza, fe en eso. Pero tú después la pruebas. La pruebas, ¿no? Haces un ensayo. Entonces el caso de él era la música, ¿no? Pero nosotros podemos hacer ensayos con experimentos, ¿no? Porque no todas son factibles, no todas son buenas. Y entonces él hace el ensayo, prueba, y después si no funciona, haces una nueva, ¿no? Una nueva, una nueva idea. Entonces, este es como un resumen de lo que él dice. Ustedes me disculpan, por supuesto, porque el tipo tiene 78 ideas allí, o algo así, 87, no me acuerdo, ideas. Y ustedes pueden leerlas por su cuenta. Yo ahora voy a pasar a mostrarles el libro y a tomar algunos puntos del libro que a mí me parecieron muy interesantes. Se llama El acto creativo, una manera de ser de este pensador, filósofo, artista, gran tipo, no sé cómo llamarlo, gran humano, Rick Rue, tiene unos 60 años, ¿no? La edad que es muy parecida a mí, un poquito más joven. Entonces, bien, entonces aquí está el título, ¿no? Y lo hizo la Penguin Press y el año, ¿no? Enero del 2023. Ya se puede conseguir en Amazon. Está en online, ¿no? Y también está en tapaduras. Yo recomiendo tapaduras, ¿no? Los que tengan dinero, mucho mejor. Bien, entonces vamos a ir viendo el libro. Entonces, tiene 78 áreas de pensamiento. Cada una de estas áreas, ¿no? Es un... Cada uno de estos capítulos, un capítulo corto, muy chévere. Los puedes leer independientemente, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar de todos, ¿no? Pero no podemos, ¿no? No podemos. Porque ustedes es enojadísimo de mí. Entonces, Primero que nada, quiero tomar estos cuatro primeros, ¿no? Este que voy a hacer como un resumen. Donde dice que todo el mundo es un creador. Eso es muy interesante que él lo diga, porque él ha trabajado por los artistas. Yo también lo creo. Todos creamos. O sea, ponemos total en tu casa, en la gente que se ama de carta. ¿Cómo ponen los muebles? ¿El tipo de cocina? ¿Qué hacen, no? Este, ya mencioné antes que los niños son unos grandes creadores. Este, los... Los estudiantes, ¿no? Todos mis estudiantes son unos grandes creadores. O sea, todo el mundo crea. ¿No? Entonces, ahora estamos entrando a una sociedad en la que tenemos que prepararnos porque los creadores son los que vamos a sobrevivir. Entonces, es muy importante este libro y lo que yo le estoy diciendo. Entonces, él dice, después de que desarrollen ustedes, lo leen, ¿no? Este, después de irse, Panning King, no es importante que esa historia de que él dice la antenita y la dice, ¿no? O sea, que tú tienes que... Que la creatividad está hasta afuera o dentro de uno. No, no, no es una cosa crítica con la que ya tenemos un grupo neurónico que él le va a crear, no. Esto ocurre cuando tú estás viendo fuera unos comentarios que te hicieron, un paper que leíste esta misma cosa que estoy contando. Entonces, esto te hace despertar, ¿no? Entonces, él le llama tuning in. O sea, cómo conectarse, ¿no? Él dice, como cuando vas en las radios, cuando eran antes que uno movía el botoncito y... Y de pronto tú caías en la emisora que tú querías conectar. O sea, así es parecido, ¿no? En la medida que tú vas viendo las cosas, conversando con los amigos, conversando con los colegas, hablando con tus subordinados, si tú tienes subordinados, ¿no? Este con tu mamá, la creatividad no sabe dónde está. Entonces, ahí en el siguiente punto dice, la fuente de la creatividad. La fuente de la creatividad es todo. Hasta dentro de esta afuera. No, hasta dentro de esta afuera. Y entonces, bueno, él dice allí eso, y después dice la cosa que se llama awareness, ¿no? Que es como el estar presente, ¿no? Es como la conciencia. O sea, tienes que... Para estar ahí... Para estar en el creativo, tú tienes que estar consciente, estar aquí mismo, estar en el aquí y el ahora, ¿no? Vean el programa de la meditación. Este tipo también hace meditación trascendental, ¿no? Él puede... Marce, muchas más tipos de meditación. O sea, es una cosa increíble. Y entonces, pero es muy importante eso de estar presente cuando tú vas a crear. Entonces, después, hay otro apunto que dice, pues, el admirar a las... A las claves o a las llamadas, ¿no? Entonces, mira, este, vamos acá. Entonces, aquí te lleva, ¿no? No, entonces dice, cuando miras para la solución de un problema creativo, mira, presta mucha adención a qué parte alrededor tuyo. No, este, mira por las... Por las claves, las huellas, ¿no? Las señales, las señales, el tema de la traducción. Las señales que están, que apuntan a nuevos métodos o formas de desarrollar las ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo a mis estudiantes que estudiamos los papers. Ustedes vean, se vaya de los métodos del paper. Todos los papers tienen métodos, ¿no? Pero entonces hay métodos para la música, hay métodos para organizar una empresa, hay métodos para vender cosas, ¿no? Entonces, tú tienes la idea, pero busca el método, ¿no? Busca el método, la forma creativa debes mirar eso, ¿no? Entonces dice, aquí dice, nosotros recibimos todo tipo de mensajes todo el tiempo, pero debemos permanecer abiertos ahí. Sabes que hay que, no hay que cerrarse, esa es la cosa de que los niños no se cierran porque los niños no tienen una estructura mental, digamos, todo es nuevo. ya, dice, este proceso de la creación no es una ciencia, o sea, no es algo que tenga un método específico, ¿no? Nosotros no podemos controlar las huellas o las llamadas, ¿no? Este, ellas vienen, vienen, te aparecen, te aparecen. Entonces una parte integrante del artista, dice, ¿no? Del artista, entonces en este caso todos somos artistas, ¿no? Porque todos estamos creando en descifrar estas, estas señales que, que están viniendo desde, desde, desde fuera o desde dentro de ti para poder crear, ¿no? Entonces vamos a ver otro, otro capítulo que él mencione. Este, este es interesante. Entonces él, él piensa, ¿no? Estas tres que están aquí, él piensa que, que hay semillas, ¿no? Están las semillas. Entonces tú, las semillas, las viejas, ¿no? Tú tienes una semilla que es una idea, pues no, no es un árbol, no es una planta, es solamente una semilla. Así, entonces dice eso, Entonces tú, tú la semilla tienes que hacerla crecer, o sea, tu idea, ¿no? Tu idea de, por ejemplo, cómo, cómo enfrentar un problema, cómo hacer una obra de música, este, escribir, escribir un guión, ¿no? Entonces tú, tú tienes esa idea, ¿no? Yo tenía la idea de que es importante, por ejemplo, hablar de, de, de la felicidad, yo hice toda serie de programas, ¿no? Y ahora tenía la idea de que es importante hablar de la creatividad, entonces eso, una idea nomás, un synth. Entonces, mi día, entonces después viene la experimentación, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, yo decía, no, voy a ver, voy a ver qué dice este, qué dice este otro, y encontré a este señor, ¿no? Entonces yo lo leí, eso es lo que llama la experimentación. Y después dice, trata de todo, todo lo que no venga a la cabeza, trátalo, ¿no? O sea, yo podría haber tratado más cosas, pero el mismo dice después, tienes que parar en algún momento, tienes que lanzar lo que tú creaste, entonces estoy lanzando aquí lo que yo creé, yo estoy siguiendo todo sin saberlo, ¿no? Entonces después dice otra cosa, dice crafting, ¿no? Crafting es cuando tú, los que hacen cosas con las manos, ¿no? Entonces lo que hacen con las manos, entonces aquí, hubo que por nosotros el caso de lo que yo creé aquí, tuve que poner el libro, este, ponerlo online, este, y, este, resumirlo, ¿no? Entonces cada quien tendrá que hacer su propio crafting, que tiene que ver con la experimentación, ¿no? Con la experimentación, y por tratar, ¿no? ¿no? y después viene el momento, ¿no? El momento, es, estado que estoy yo ahora, ¿no? El estado de, de crear este asunto, de crear justo con, con carolina que me, que me ayuda, ustedes saben en todo esto, ¿no? Y poner punto, el computador y todas estas cosas. Bien, entonces estos son estos otros puntos, que, ustedes léanlo, léanlo, entonces esto también es interesante, ¿no? Este punto, lo vamos a ir a ver. Entonces, estar, conectado, conectado, y detachment, Y desconectado, ¿no? Entonces, entonces, dice, aquí es que, es que tú, tú tienes que conectarte, pero a su vez, tú tienes que desconectarte, de lo que tú creaste, porque si no, nunca acabas, nunca, tienes que desconectarte, y pasar a otra cosa, otra creación, que tú tienes, otra semilla, que tú estás desarrollando, ¿no? Entonces, eso, él, le recomienda eso, ¿no? Entonces, le dice, aquí, fíjate, hay siempre una escena siguiente, una escena siguiente, que puede ser una grande, gran belleza, y, y llenarte, ¿no? Entonces, tú, tú tienes que, crear, pero no quedarte en eso solamente, sino que es tortarlo, y en la siguiente escena, ¿no? Acuérdense que él leo, no, él leo una artista, ¿no? Un tipo de, de la música, al cine, entonces usa esas palabras, ¿no? Pero podemos entender como, como en la escena, que él hace el siguiente momento, a la creación, bien, entonces, otra cosa, le dice interesante, nada, bueno, malo, ¿no? Es porque él, él discute el asunto que le pasa a los creadores, con los que él trabajó, que, que, que la gente dice, no, esto está malo, está bueno, o sea, la angustia, pues es de la creación, entonces, ¿qué pasa también con, si yo, tú tienes, tu hijo, es una creación, ¿no? Tu, una creación tuya, social, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cuál es mi hijo? No hizo esto, no hizo lo otro, no, 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 no es malo ni bueno, es una creación, tu hijo, como, como una música, como un artículo científico, como, como hacer una maestría, no, es una creación, no es malo ni bueno, sencillamente existe, tú la creaste, estuviste conectado, y luego tienes que desconectar, no, eso es lo que dijo él, en este capítulo, de este asunto, vamos para ver otro, va, subir, ah, buenísimo, ajá, aquí, increíble este tipo, esto ya lo dije, con las semillas, en conectarse, la apertura, en comenzar para, regenerar, empezar una cosa nueva, la energía, ¿no? la energía, él se refiere, es una energía psíquica, energía psíquica, que puede ser la dopamina, que puede ser este, el, la norepinefrina, pero es una energía, que te da esa conexión, que te produce la iluminación, de tu trabajo, y esta energía, es cerebral, ¿no? aunque por supuesto, el exterior, está conectado con todo el cuerpo, o sea, vamos a llamarla, una energía viva, ¿no? en el trabajo, pues dice, el trabajo que tú estás creando, ¿no? esto ustedes lo van a sentir, esto es lo que lo ha sentido, porque como todos hemos creado, entonces, ustedes ahora, leas este libro, o escuchan lo que yo les dije, y traten de crear cada vez más, porque eso, la creación, es lo que, nos va a permitir, llegar a los 100 años, que es el objetivo que tenemos todos, nos reuniendo con los 100 años, es porque, vamos a necesitar, sobrevivir a este gran cambio, que está viniendo, ¿no? en el cual, se va a trabajar menos, la máquina va a hacer mucho más cosas, obtenerlo, la creación humana, va a estar siempre ahí, porque nosotros somos humanos, somos máquinas, ya, entonces, es muy importante, y esa concepción de la energía, es una energía, de Brahmin, ¿no? una energía cerebral, pero el cerebro, está conectado con todo el cuerpo, o sea, que hay una energía con todo el cuerpo, ¿no? y eso te produce la iluminación, en el momento de crear, ¿ya? entonces, después viene, este asunto de la cooperación, que es muy interesante, no, entonces, él dice, él dice, mira como lo dice, ¿no? entonces, lo dice, la cooperación, es comparable, con la forma, en que, se improvisa en el jazz, de este tipo gringo, y entonces, bueno, el jazz maravilloso, entonces, es verdad que los tipos del jazz, es de, hay varios músicos ahí, el de la batería, el de, ¿no? el de la guitarra, ¿no? entonces, a veces hay una trompeta, entonces, ellos, ellos no siempre hacen lo mismo, ellos, ellos están improvisando, yo lo he visto, ¿no? podido ir a estar en Inglaterra, en Estados Unidos, y entonces, bueno, aquí en otro país, también se toca jazz, no, ustedes van a ver, eso no es como una sinfonía, que está escrita, no, no, entonces, eso es, eso es una creación, cada vez, yo creo en el bromecita, el jazz, ¿no? entonces, entonces, dice, entonces, dice, es como tener un, es como tener un, grupo de colaboradores, cada cual con su, su propio punto de vista, que trabajan para crear un todo nuevo, actuando y reaccionando institutivamente en el momento, es peli jazz, entonces, en el lista, en eso también pasa en la creación, porque uno no crea solo, crea con los demás, ¿no? entonces, si voy a hacer mi libro, entonces, yo tengo el editor, tengo el que me hace figuras, ¿no? tengo, este, quien, quien escribe el guión, entonces, esto, yo puedo ser que tengo la primera idea, la semilla, pues, como él dice, pero yo trabajo con los demás, y estamos tocando el jazz, con los demás, entonces, dice, tú puedes, este, tú puedes dejar que se, eh, se toque, y tú puedes dejar que a los demás, o a ti, que, o tú mismo, dejar que los, que seguías, ¿no? y dos, gozar de la sorpresa, de lo no esperado, a lo que se creó, ¿no? lo que se creó, esto está creando un libro, ¿no? habrá mucha creación de libros, habrá muchos programas que crear, este, en este mundo nuevo, que estamos viviendo, ¿no? a ver, a ver si digo más, ah, este, es muy interesante, entonces, entonces, en el proceso de creación, se alcanza un punto, donde todos estamos felices, con la, con el trabajo, con la creación, que el último, eh, fin de la, de la cooperación, pero eso no es perfecto, no, eso no, nunca será perfecto, siempre dirá, concha ni, yo lo puedo haber hecho mejor, no, ya tiene que ser, es suficiente, hay un momento, que los tipos que están haciendo, en el jazz, ya quedó, ya salimos de esto, ¿no? por eso que dicen que, el jazz, es mucho mejor ir a escucharlo en vivo, y hay tipos que, en Estados Unidos, hay gente que sigue, a lograr mi grupo de jazz, ahora sigue en una ciudad a la otra, porque es extraordinario, también ellos crean, una cosa distinta, entonces eso, el, el me iluminó a mí con eso, yo, yo, yo no sabía, no, entonces, es muy importante que, se crea con los demás, nunca estamos solos, así como él dijo, esa cosa de, del, del sushi, que no, que va en la, en la correa transportadora, y tú vas tomando cosas internas, y te asume eso, se hace con los demás, todos hacemos con los demás, entonces eso, otro punto que, que quería destacaros, y vamos a ver si me queda alguno más, o sea, hay más cosas en el libro, no, 78, pero yo no la puedo tocar, toda, no, este, la conversación, la armonía, no, se produce, la, la, la belleza, la armonía, que, tú la sientes, pues, ya, entonces esto es, todo, hay más cosas, por supuesto, no, el let it be, no, dejar estar, eso ya más o menos lo dije, play, es que jugar, no, tiene que ser feliz, tiene que estar jugando, este, ah, no, esto es la espontaneidad, eso es momentos especiales, no, los momentos especiales, bien, entonces este, este es el libro, cómprenlo, los que, por alguna razón, no lo tienen, bueno, me lo piden, no, yo lo puedo compartir, pero es mejor que lo compren, ni lo compren en papel, yo creo, esta película, es rico, pero, si no, si alguno tiene mucho problema, algún estudiante, o tiene dinero, me lo piden, no, me lo piden por comentario, y pues yo, yo lo comparto, bien, porque estoy seguro, que este señor, este artista, este creador, este genio, vamos llamando así, para mí, Liz Rubin, estaría feliz que yo lo compartiera, no creo que el tipo es un egoísta, no es un egoísta, ¿no?, porque hizo este libro, entonces, pues yo lo comparto, con aquellos que no tengan el dinero para comprar, bueno, con esto, me despido de este video, esperando que os guste, que no haya sido muy complicado, pido disculpas, porque estaba en inglés, pero, ustedes pueden leerlo, traducirlo por pedazos, en el Google Translator, en el caso de que lo tengan en inglés, no sé si alguna vez va a salir en español, pero, ya les dije que, les puedo dar aquellos que no tengan dinero, para comprarlo, o que no pueden acceder a Amazon.com, y no sea complicado, porque hay algunos países nuestros, que están en dificultades, entonces, pues yo, yo les comparto el libro, y bueno, espero haber ayudado, haber transmitido, la importancia de la creatividad, o para ser creativo, por supuesto, hay que estar sano, ya lo dije, y, hay que estar feliz, ¿no?, cosas que ya, también he dicho, y es muy importante, el asunto de meditar, ¿no?, porque, te conectas, ¿no?, de alguna manera, cuando tú meditas, te conectas contigo mismo, con la respiración, y alcanzas ese, estado particular, de la mente, que se produce, con la meditación, o sea, con eso, los dejo, y espero, pues, haber cumplido, me costó bastante, este, este trabajo, me costó bastante, más que los demás, porque está casi fuera de mi, en mi área, está completamente fuera de mi área, excepto que todos somos creativos, y la creación, es un acto que, tiene mucho que ver con el cerebro, ¿no?, y con el placer, y con la parte prefrontal, sobre todo, ¿no?, pero no solamente eso, solamente eso, es mucho más que, es mucho más que eso, como lo dice este, Rubín, quien les invito, a que lea su libro, lo compren, y me comenten, hagan comentarios, bueno, hasta la próxima, y me, y me, y me, y me, y me,